Por acá Siéntense por acá por favor Cierren acá y algunos se mueven para acá al otro lado Que queden todos bien distribuidos Muévanse para acá para el otro lado Ok, el trabajo es el siguiente ahora Todos los elementos que están aquí Hacen parte del sistema Y todos tienen que ver de alguna manera Con todos Uno de estos, este atraso en producción tiene que ver Con el estancamiento de la empresa O tiene que ver con mala materia prima inadecuada O tiene que ver con falta de competitividad O falta de automatización O falta de disponibilidad ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a comenzar a leer todos los elementos del cuadro Y pensar cuáles están unidos con cuál Y comenzar a trazar una línea No, del mismo color no importa Todos van a trazar una línea Del elemento que consideren que va unido con el otro elemento La razón Por qué están uniendo esas líneas Por qué están uniendo esos dos elementos Solamente la van a tener ustedes en sus cabezas ¿Ya? Segunda característica de la metodología Todos tienen un marcador en sus manos Por lo tanto todos Marcador No, marcador, es en serio Todos con marcador en la mano Marcador Marcador, todos Ok Marcador verde ¿Verdad? Bien La metodología que dice El sistema de expresión que ustedes tienen Es a través del marcador Todos van a conectar Y todos tienen posibilidad de conexión La razón de conexión solamente lo tienen ustedes en su cabeza Nadie les va a estar preguntando Ni validando o no Por qué conectó Qué con qué Lo segundo es Es muy difícil Usted Si yo le preguntara Por las conexiones que ha hecho Que usted me dijera Cuántas ha hecho Y de qué ha hecho Y por qué lo ha hecho Entonces la metodología también nos dice Que no interesa registro De memoria Para conectar Simplemente en ese momento es La seriedad Si pudiéramos darles ese nombre O la conciencia que usted tiene En el momento que esté conectando dos elementos Y tenemos que comenzar a conectar Y luego les digo La densidad de conexión Cómo comenzamos a medirla Tenemos que llegar por ahí Un 13 o 15% de conexión ¿Listo? Arranquemos No es para caer 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 No, línea continua, por favor, no apunte a nada. ¿Pero así se pasa el problema? Sí, no importa. ¿Pero así se pasa el problema? Traten de transitar todo el cuadro, de lado a lado, completamente. Hay conexiones que están en el otro extremo del cuadro. ¿Pero así se pasa el problema? ¿Pero así se pasa el problema?